Y justo en medio del incremento de la violencia en contra de las mujeres en Buenaventura, la Universidad del Pacífico está ahí tan diplomado con el objetivo de ahondar sobre este tema más preocupante para la comunidad. A las entidades y personas que en Buenaventura trabajan con el tema de violencia de género, la Universidad del Pacífico comenzó un diplomado con el propósito de profundizar en la atención a las mujeres que vienen siendo víctimas de la violencia en esta ciudad. El diplomado busca que cada uno de los asistentes fortalezca sus conocimientos sobre estos hechos, dijo José Luis Riascos, director del programa de Sociología de la Institución de Educación Superior. El objetivo del diplomado es brindar unas herramientas, unas herramientas básicas a funcionarios y funcionarias de la institucionalidad bonaverense sobre el tema de atención, atención en casos de violencia basada en género. El diplomado está dirigido a personal de la Casa de la Justicia, Secretaría de Gobierno, Convivencia, Salud, así como a jueces y fiscales, entre otros, quienes consideran necesario este tipo de espacios para prepararse en el campo profesional y personal. Queremos, hemos aprendido a valorar más la mujer, a ser más responsables con ellas, a protegerlas más, porque realmente lo que se ha escuchado aquí es muy aberrante el maltrato que tienen las mujeres y más ahora pues que se está dando tanto crimen de mujer. En la medida que más funcionarias y colaboradores accedan a capacitarse en un diplomado de la magnitud como este que estamos viendo, donde los temas son de mucha profundidad, van mucho más allá del simple concepto o definición de género, cuando uno lo define entre sexo, entre lo biológico y lo cultural, estos temas nos han permitido a todas y cada una de las personas que estamos haciendo, que hacemos parte de la fundación y hoy estamos participando del diplomado, nos permite ahondar en cada una. El diplomado se desarrolla en tres ciudades del país, Cartagena, Pasto y Buenaventura, donde sus organizadores esperan sea el espacio para conocer y orientar lo relacionado con la violencia que afecta especialmente a las mujeres. Se vende un cálido apartamento bien terminado en Los Alcázares, en la ciudad de Cali, ubicado en un quinto piso, el precio 42 millones de pesos negociables, consta de tres alcobas, sala comedor, cocina y un baño. Para más información llame al teléfono celular 315-561-7431. El teléfono es 315-561-7431. Apartamento en la ciudad de Cali, ubicado en un quinto piso, con un precio de 42 millones de pesos absolutamente negociables.